cumplir cuatro meses. Buenos días, disculpen, nos puede dar su nombre, por favor. Sí, como no, mi nombre es María Marisela Rocha Méndez, soy mamá de Marisela y separada Rocha. Estamos aquí, estamos aquí para solicitar apoyo, sabemos y conocemos todos que mi hija es inocente, es una injusticia que esté presa desde hace tres meses por algo que no cometió. Y separada de sus hijitos, que no ha podido ver desde hace un año, más de un año. El niño cuenta hoy con cinco años de edad y la niña dos actualmente. Es injusto arrebatarle a una madre a sus hijos y encarcelarla por su expareja Rigoberto N. y acusada de seis delitos por parte de él. Omisión de cuidado, abuso sexual, corrupción de menor, robo, abuso de confianza, daños, los cuales ninguno ha cometido. Todo ha sido elaborado a base de mentiras. Pedimos a las autoridades justicia y que los procesos se lleven a cabo con rectitud, todo apegado a la ley. Que estudien con detenimiento cada una de las acusaciones, que sean éticos y justos. Por eso se llama justicia. Y que es inocente y la queremos libre y limpia de toda acusación. Y culpa. Que pueda recuperar a sus hijitos, que son mis nietos adorados. Pedimos también que se revise la carpeta de violencia familiar que ella interpuso en contra de Rigoberto desde el 10 de mayo de 2019, el día que ella se salió de su casa. Y duró dos años hasta que le dieron seguimiento. Ella levantó esa carpeta por violencia familiar, psíquica, psicológica y física. Ella la levantó en contra de Rigoberto N. ¿Qué le dicen las autoridades? ¿Se han hablado con ellos? ¿Qué hago acercamiento? No, con las autoridades, con las autoridades. Principalmente. De justicia. Queremos justicia. No hemos hablado. Hemos hecho esto para pedir precisamente justicia. Que si no nos hacen caso, pues entonces nosotros vamos a seguir adelante. Arriba y más arriba y hasta donde se pueda. El proceso se vio mermado por la pandemia de la COVID-19. Sí. Pero ahorita, cuando el semáforo estuvo en verde, no hubo alguna... Fue cuando le dieron fecha de audiencia. La cual no se le benefició a ella para nada. Siendo que fue violada por él. Golpeada. Insultada. Vejada. Amenazada. La sala, siendo una entidad con alerta de género por el delito de trata de blancas, le da la espalda a una ciudadana que no es justa. Todas somos madres. Todas somos idxé. Todas valemos y debemos tener justicia. ¿Ya han tenido algo nágicamente con la gobernadora electa para que los apoye? Personalmente, no. Pero sí. ¿Será en próximos días? Próximos días. ¿Ahorita piden una audiencia con el secretario de gobierno? Sí, pero no los han recibido. No nos reciben. ¿Y qué les dijeron? ¿Si los van a atender? ¿No los van a atender? No les han dicho nada. Quieren que le entreguemos ahorita por escrito una solicitud. La cual no tenemos. Pero más solicitud que los que estamos solicitando aquí. Claro. ¿Y continuarán las manifestaciones? Si no, ¿se llega a la justicia? Sí. ¿Aproximadamente cuándo? En cuanto nos den la fecha de la próxima audiencia que se lleve a cabo y depende de cómo salga esa audiencia, nosotros seguiremos adelante. ¿De qué municipios, perdón? De Tlaxcala. De aquí, de Tlaxcala. Muy amable, muchas gracias. Ahorita van a permanecer aquí para que les, que les dicen. Muy amable, gracias. Bueno, pues amigos de Ojo Águila, nosotros los saludamos este lunes. Lunes 9 de agosto del 2021. Y bueno, pues ustedes aquí están viendo juicio justo para Itze, justicia para Itze y sus hijos. Esa es la demanda que, bueno, pues ustedes están observando. Que están un grupo de personas, un grupo de personas que se encuentran en este lugar frente a la Secretaría de Gobierno. Bueno, pues nosotros mostrándole y llevándole a todos ustedes la mañana de este lunes 9 de agosto del 2021. Esta demanda de justicia para Itze, una mujer no se rinde por nada y menos si sus hijos son el motivo. Justicia para Itze y sus hijos. Eso es lo que menciona esta manta, que bueno, pues ustedes están viendo, que nosotros estamos llevando hasta donde usted se encuentre. Y bueno, pues ya escucharon antes, pues la entrevista que nos dio la mamá de Itze. Ella menciona que, bueno, pues está pidiendo el apoyo, la intervención del secretario de gobierno, de autoridades de gobierno, para que, bueno, pues haya justicia para su hija y para que pueda reunirse con sus pequeñitos. Y bueno, pues nosotros podemos llevar a todos ustedes este, esta volante que también nos están, nos están dando. Y dice, solicitamos tu apoyo. Justicia para Marisela Itze, Parada Rocha y sus hijos. Y dice, ella es una persona, ella es una persona que ha basado su carrera en lo que más ama, que son los niños, pero sobre todo a sus hijos. Sus estudios han sido desenvueltos en la rama de la educación preescolar. Claro que esta es solo una de sus muchas características, ya que es, ya que ella es una mujer honrada, tranquila, amorosa, amable, valiente, emprendedora, divertida, y no le agradan los problemas. Ha sido encarcelada de manera injusta por obra de su expareja Rigoberto N. Y bueno, pues esto es lo que nosotros podemos llevar a todos ustedes. Esto es, aquí miren, es un volante que nos acaban de dar. Y al que nosotros le damos lectura, para que usted esté enterado, para que usted, hasta donde se encuentra, vea esta demanda de justicia de un grupo de personas. Ellos iniciaron una marcha, una caminata de Dulevar Guillermo Valle, a la altura de donde se encontraba el Hasta Bandera, en la ex Hasta Bandera, cerca de un centro comercial de renombre. Y bueno, pues iniciaron una marcha para pedir justicia a esta joven madre, que bueno, pues se encuentra privada de su libertad, aquí en el estado de Tlaxcala. Nosotros llevando a todos ustedes esta manifestación pacífica, se encuentran aquí en el exterior de la Secretaría de Gobierno, en espera de ser atendidos. Y bueno, pues nosotros vamos a permanecer un rato por acá, para poder llevar a ustedes, pues otra transmisión de ser necesario. Nos despedimos, deseándole que tenga excelente día. Gracias.